Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, nuevo domingo y por ende nuevo video de comentarios y hoy comencemos de una vez sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y no sin antes como siempre por supuesto agradecer a toda la gente que colabora con el canal ya sea mediante donaciones, super gracias, paypal, lo que sea muchísimas gracias a todos ustedes, en el botón de unirse por allí también con el corazoncito con el gracias también, ahí la gente colabora muchas muchas gracias de corazón por supuesto a todos y no sin antes también como siempre invitarlos a dejar también por allí abajo sus comentarios en el buzoncito justamente para hablar de ellos el próximo fin de semana vamos a arrancar de una vez con los comentarios que me han dejado en el video anterior justamente por ejemplo el video de Radel Kike, perdón el comentario de Radel Kike y ser es muy realista y en República Dominicana amamos eso, sigue haciendo lo que estás, es que está excelente muchas gracias amigo, muchas gracias y saludos a República Dominicana que hay un montón de gente que me ve desde allí, muchísimas gracias por supuesto a todos pero Elia en este caso me dice que me ve desde Miami, gracias por los videos, son muy buenos muchas gracias, muchas gracias amigo a ti también, te mando un muy buen saludo para ti hacia Miami muchas gracias Elia Pérez por los buenos comentarios también en este caso así que bueno, siempre los comentarios así de estagiéndoles son muy lindos evidentemente siempre a uno le ponen contento que a la gente le guste lo que uno hace y que se lo digan de esta manera con cariño, la verdad muchas gracias, muchas gracias para ambos por supuesto como siempre, Jorge por otra parte me hace una pregunta más NBA y se viene de las posiciones a día de hoy capaz que cambie de aquí al próximo domingo pero como se ve hoy la primera ronda será muy entretenida en el este quizás pasen Miami y Philadelphia en posiciones que se queden como están en el oeste es muy imposible que pasen Dallas y Lakers o Suns, cualquiera de estos que quede en play-in, sí, es así tal cual, seguramente van a estar muy buenos los play-off seguramente vamos a tener una primera ronda que tenga a Boston en Miami o Milwaukee-Miami y si no es Boston o Milwaukee serán contra Philadelphia en este caso en vez de contra Miami, entonces por ahí va a andar la cosa es muy factible, muy factible que los 7 y 8 sean Miami y Philadelphia y si no es Miami, si Miami le llega a ir muy bien en este final de temporada el que va a quedar 7 probablemente sea Indiana, Indiana es un muy buen equipo también Indiana es un equipo correctísimo más ahora con Siakam, si Haley Burton está bien va a estar bueno la verdad, va a estar muy pero que muy buena esa primera ronda de play-off que casi siempre la primera ronda es la más aburrida podríamos llegar a decir porque muchas veces los equipos muy buenos se disparan y los partidos terminan siendo aburridos y las series, en general sobre todo esas del 1 contra el 8, del 2 contra el 7 esas series casi siempre terminan 4-0, 4-1 y la verdad que muchas veces son aburridas este año tiene pinta de que no, la verdad que este año tiene pinta de que no es muy cierto eso, así que veremos que tal se da todo y como queda todo porque si, en el oeste también un poquito lo mismo, seguramente algunos de los equipos que queden en play-in ahí van a estar bastante con ganas y son equipos sobre todo mediáticos, entonces siempre hace ilusión también y tenés a LeBron, tenés a Steph, lo que sea alguno de ellos va a quedar seguramente por ahí o a Kevin Durant yo creo que Dallas va a clasificar sexto y directo pero va a ser una muy buena serie también, ya sea que enfrenten a cualquiera porque ya sea que enfrenten a cualquiera de los que está por ahí arriba Dallas, a Denver, a Oklahoma, a Minnesota, cualquiera que quede por allí de lo contrario enfrentará Clippers, o sea, de cualquier manera la serie va a estar muy buena y 7 y 8 van a quedar o Lakers o Warriors o Phoenix Suns, alguno de esos, Sacramento capaz va a estar muy bien, seguro que va a estar muy bien esa primera ronda de playoffs y Koki, por otra parte, video personalizando para Orlando, por favor comencé a ver NBA por Harden y no Rocket, pero es la primera vez que siento algo por algún equipo de NBA, Orlando me interesa y me gusta ahora mismo más que Harden bueno, el amigo se hizo fanático de Orlando a lo largo de esta temporada el video ya estuvo, ya estuvo, lo subí el pasado miércoles, justo hice un video creo que ya había leído este comentario, pero ya tenía en mente hacer un video de Orlando y a Orlando le siguió yendo bien, así que me pareció buena idea hablar un poquito de Orlando Magic, creo que subí el martes pasado o algo así así que bueno, fantástico en este caso, espero que le haya gustado al amigo Koki el video que hice hablando un poquito de Orlando, que para mí es el mejor núcleo joven de la conferencia este ahora mismo Argenis Torres me dice Max, bendiciones para ti y los tuyos desde Venezuela admiro tu trabajo, muchas gracias, muchas gracias aquí me pregunta, ¿qué agente libre o estrella crees que tratará de reforzar alguno de los equipos que mejoraron este año para dar el paso final? el problema es que no hay mucho, no hay mucho agente libre ese es el problema la agencia libre como tal de la próxima temporada va a ser muy aburrida como lo han sido las últimas agencias libres en general las últimas dos han sido bastante aburridas y la NBA está tendiendo cada vez más a eso agente libre, agente libre no hay lo que puede haber es alguna estrella que pueda pedir traspaso no sé, Try Young por decir algo y que Try Young termine en San Antonio o en Brooklyn eso sí puede pasar pero agente libre, 100% agente libre es que no hay los agentes libres son Paul George en este caso que seguramente se termine quedando en Clippers puede existir la posibilidad de que se vaya a Philadelphia según comentan ahora bueno, eso podría ser un buen fichaje de agencia libre la verdad después tenés a LeBron que es agente libre también pero casi seguro que se va a quedar en los Lakers y después no hay mucho más el siguiente de los buenos digamos es True Holiday no sospecharía que se va a quedar en Boston Pascal Siakam no sospecharía que se va a quedar en Indiana la verdad que no tiene pinta de que vaya a haber una agencia libre muy plagada de fichajes bomba no, no tiene pinta de que vaya por ahí reitero, habrá que esperar traspasos en los traspasos sí seguramente vamos a ver alguna que otra cosita por allí Edwin por otra parte me dice Maxi, saludos desde Colombia esta es mi pregunta de la que se salvó Houston Rocket con Jalen Green al no intercambiarlo por Michael Bridges y fuera de eso tiene una nueva primera ronda menos mal no cometieron esa estupidez Houston debería estar agradecido con Brooklyn de no aceptar intercambio bueno, sí, en cierta medida sí viendo cómo está Jalen Green la verdad es que sí se supone que estuvieron muy cerca bueno, en realidad no estuvieron muy cerca porque Brooklyn nunca quiso esa es la cuestión Houston le ofreció a Jalen Green y alguna ronda a cambio de Michael Bridges y Brooklyn dijo que no no quiso negociar o sea, ni siquiera llegaron a negociar no sabemos cuántas rondas hubiera dado Houston eso no sabemos nada porque ni siquiera llegaron a negociar Houston preguntó y Brooklyn automáticamente dijo que no viendo la situación ahora de Jalen Green bueno, sí, la verdad que uno podría decir que Houston quizás esquivó un balazo viéndolo en retrospectiva la realidad es que sí en aquel momento, qué sé yo no estaba tan mal pensar en eso porque Jalen Green estaba jugando muy mal pero bueno, habrá que ver qué pasa con este final de temporada y la temporada que viene sobre todo de Jalen Green porque evidentemente que es un jugador que tiene sus momentos tiene sus altibajos es muy bueno, evidentemente ojalá que tome confianza este prototipo de jugador este jugador bien anotador bien explosivo que tira mucho necesita confianza para funcionar necesita confianza y Jalen Green la está obteniendo ojalá que siga así ojalá que siga así y que el año que viene arranque así también sería una pieza muy clave evidentemente para los Houston Rockets si Jalen Green sigue de esta forma evidentemente que lo sería veremos veremos qué sucede con él de aquí en más pero evidentemente que Jalen Green es muy bueno y sí podríamos llegar a decir que esquivó un balazo el equipo de Houston al no traspasarlo finalmente Leo me dice buenas tardes recuerdo que estoy Piston con Thomas y Thomas que fueron MVP en dos campeonatos no sé a qué va esto sí, o sea sí, pero no sé a qué va esto sinceramente perdón no recuerdo no recuerdo de qué hablé no recuerdo a qué hablé como como para que tenga relación con esto perdón, pero no sé sí, los recuerdo en un equipazo evidentemente pero no sé a qué viene el comentario Leo perdón, pero no sé no lo entiendo del todo a qué viene Nacho me dice hola Maxi saludos a Argentina ¿cómo ves que Edith Tavares con un contender por la mid-level según dice en España? Le voy a Oklahoma City Thunder podría ser un Rudy Gobert salvando las distancias gracias y abrazo me dice el amigo Nacho se había hablado un poquito ya de Tavares creo que se lo había puesto en 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 Blazers creo que se había hablado un poco de que Tavares podía jugar en Blazers a ver hablar de Gobert es es palabras mayores ¿no? Gobert es muy bueno Tavares está teniendo muy buenas temporadas en el Madrid podría podría andar podría ser parte de algún equipo habría que ver habría que probarlo no sé yo cómo funcionaría Tavares en la NBA sinceramente tengo mis dudas porque es un jugador que no las características de Eddy no son características NBA a día de hoy para jugar para jugar y jugar mucho en la NBA tenés que ser Gobert pero Gobert es que es muy bueno en su faceta defensiva no sé si Tavares está como para hacer eso no sé si como dice hablando de las distancias sí evidentemente que Tavares sería un suplente en la NBA seguramente no sé qué tan bien lo haría pero me gustaría verlo eso sí me gustaría verlo por la mid level seguro que no o sea nadie le va a dar la mid level a Eddy Tavares la mid level el año que viene van a ser como 12 millones y pico como 13 millones algo así nadie le va a dar eso a Eddy Tavares le pueden dar la mid level de impuesto de lujo que son 5 millones y pico pero yo creo que más que nada si Tavares va a la NBA finalmente es por un contrato mínimo o algo por el estilo o la vía anual alguno le puede dar que son 3 millones y pico 4 algo así pero más tampoco creo que nadie le vaya a dar a Tavares veremos veremos qué sucede a mí me gustaría verlo la verdad me gustaría verlo pero tengo mis reparos respecto mis recaudos si se quiere respecto a Tavares no sé no sé cómo andaría en la NBA pero no sé si brillaría seguro que no brillaría tanto como en el Madrid eso segurísimo pero no sé qué tanto podría llegar a jugar y qué tanto podría llegar a andar reitero pivots que no tiran mucho que no pasan mucho o sea es un pivot muy vieja escuela Tavares y esos pivots en la NBA no funcionan no funcionan más desde hace años ya entonces no sé es complicado la verdad es complicado pero bueno podrían probarlo a ver qué hace a ver qué pasa en Oklahoma no estaría mal no estaría me gustaría alguien más probado para Oklahoma pero bueno no estaría mal pero me gusta más para algún equipo de esos que está medio ya más en una posición más de de proyectar Oklahoma ya está en un punto más intermedio más tirando a lo que podría llegar a ser ser un equipo competitivo y contender me gustaría más justo en Blazer sí estaría bien aunque bueno ahora Blazer tiene a Aiton y tiene a Robert William para el año que viene o me gustaría por ahí yo qué sé en Hornets podría tener una buena situación podría estar bien yo qué sé en Detroit en algún equipo de esos que pueda tener algún minuto porque no sé si no dónde podría llegar a tener minutos Tabárez al fin y al cabo pero si no no estaría mal me gustaría verlo a ver qué hace a ver si realmente puede llegar a andar bien o no ojalá le den la oportunidad eso sería lo ideal Jasmine dice Max una pregunta ¿desde cuándo estás haciendo videos y hasta cuándo si es que lo piensas? ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? ¿desde el 2020? no 21 en el 2020 subí algún que otro video 2x3 pero muy poquitos muy poquitos en el 2020 creo que subí el primer video que tuvo bastantes visitas que fue uno que hablé de Golda Stay Warrior justamente por eso tengo tanto fanático de Stay Warrior en el canal creo que ahí hice un video hablando de las claves de Warriors para el año siguiente y ese video tuvo muchas visitas cuando digo muchas digo como 4000 o algo así que son muchas para un canal que yo en aquel momento no tenía casi suscriptores por ahí creo que arranqué ahí en 2020 creo que empecé medio que hacer videos pero bien sobre el final ya sería sobre el mes de noviembre o algo así casi 2021 en 2021 empecé a hacer un poco más y creo que a mediados de 2021 fue como que empecé a dedicarme de lleno así que debe hacer 3 años 3 años ahora 3 años y algo que hago videos muy seguido y 4 que hago videos por ahí en general no pienso dejarlo no es plan me va bien para lo que yo pretendo me va bien y me gusta mucho hacerlo entonces no pienso dejarlo la verdad salvo que me empiece a ir muy mal que no me vea nadie pero no creo que eso suceda alguien siempre me va a ver entonces no pienso dejarlo la verdad mientras gane más o menos lo que gano ahora me vea la cantidad de gente que me ve ahora yo tengo más o menos 10.000 visitas por día 10.000 12.000 en estos meses que la verdad que la gente no está muy entusiasmada en los meses más fuertes tengo más tengo 15.000 20.000 visitas por día en los meses de junio de agencia libre draft todo eso entonces mientras tenga esas visitas no pienso dejar de hacer videos si algún día si que las visitas bajan mucho o algo así que el dinero no sea no sea no sea un factor digamos si tenga que hacer otra cosa porque no me dé para vivir de esto ya lo veré pero de momento de momento la verdad que me va bien así que estoy contento y no pienso no pienso dejarlo evidentemente Roda Alonso me pregunta saludos Max si esta semana hablaste mucho de las apuestas todas las situaciones ligadas al respecto mi pregunta es la siguiente ¿tienes alguna historia que contar respecto a apuestas? ¿has ganado alguna apuesta importante o has estado a punto de ganar alguna? justamente no apostaste terminando dando algún pronóstico que tenías he pensado mucho tiempo hacerte esa pregunta saludos muchas gracias amigo a ver no es que yo nunca apuesto nada nunca apuesto nada entonces es como que no nunca gané nada porque nunca aposté tampoco alguna vez al casino he ido pero o sea juego muy poca plata no no soy muy cuidadoso con la plata no la tiro mucho entonces es como que evidentemente nunca voy a ganar mucho pero pero tampoco pierdo plata en esas cosas pero no o sea no tengo historias de nada referido a las apuestas porque no no me gustan mucho sinceramente no soy muy fan entonces no no apuesto las apuestas que he hecho son apuestas muy cortitas muy 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 tontas o de jugar a la lotería algún día o algo por el estilo pero poca plata también no sé si saqué algo alguna vez alguna vez habré sacado pero muy poquito también para lo que jugás poco ganas poco así que no no tengo mucha mucha historia de eso no tengo anécdotas de apuestas perdón perdón amigo pero no de ahí justo ahí no me agarraste que no no tengo nada interesante para decir al respecto en ese sentido perdón pero no nada de eso Tadeo me dice el oeste la temporada que viene va a ser más carnesería que ahora digo porque se suman Memphis sin sanciones y lesiones sobre todo Portland con evolución el comentario de Arenas fue por lo que dijo Manu acertaste si me imaginé me imaginé la temporada que viene el oeste va a ser muy fuerte estoy seguro si que va a andar muy bien el oeste el año que viene va a estar increíble porque a ver tenemos a Minnesota tenemos a Oklahoma los dos son equipos medio jóvenes los dos van a estar mejor de lo que están este año seguro tenemos a Denver que es un equipazo va a estar ahí también a la vuelta tenemos a Dallas por ahí que Dallas viene mejorando también yo estoy seguro que va a mejorar respecto al año anterior Dallas también Dallas yo creo que con un año más al completo y con Luka que cada vez está mejor y con Irving ya más asentado y todo yo creo que también Dallas va a mejorar un poquito y después tenemos a Pelicans que también es un equipo súper joven seguro que van a mejorar y después tenemos los que vienen atrás que vienen muy atrás que son todos los que andan por ahí en la vuelta medio tanqueando pero yo creo que San Antonio el año que viene va a andar bien yo creo que San Antonio el año que viene va a andar bien no es que van a estar peleando el campeonato o algo así no pero yo creo que San Antonio el año que viene en un séptimo octavo lugar puede estar peleando tranquilamente 7, 8, 9, 10 meterse ahí a Playin va a estar peleando estoy seguro Houston bueno la final de temporada que está haciendo Houston con Jalen Green con tanta confianza con el Peren Según también o sea también va a pelear quizás Portland si está sano también pelee un poco es probable porque tiene un buen equipo la verdad Portland y la verdad que las lesiones esta temporada no le han dejado hacer nada no sé qué hará Utah pero Utah puede pelear un poco también en todo caso Memphis Memphis es un equipo para mí el año que viene sin sanciones ni lesiones puede andar top 5 tranquilamente porque quedó segundo las últimas dos temporadas y no era raro tranquilamente puede andar también peleando yo creo que hay que tener mucho cuidado y hay que seguir muy de cerca a los equipos más viejos a los equipos más avejentados en edad y son esos los que se van a empezar a caer son esos los que se van a empezar a caer paulatinamente no sé si ya el año que viene pero más pronto que tarde seguramente que sí todos lo estamos hablando de Warriors estamos hablando de Lakers estamos hablando de Clippers incluso de Phoenix Suns que bueno durante evidentemente ya algún momento el declive va a llegar no sé si es el año que viene capaz que no capaz que Phoenix anda mejor el año que viene no sé pero ya esta temporada a ellos tres les ha ido más o menos y con gente que viene fuerte desde atrás y la verdad es que se les puede complicar a todos esos equipos se les puede complicar un poco así que habrá que ver qué pasa la temporada que viene pero va a ser una temporada interesantísima también seguramente que sí va a ser una temporada increíble más fuerte todavía que la de este año sin absolutamente ninguna duda pero otra parte Judas SN70 me dice Maxi excelente contenido cómo crees que le iría a estos Wolves en el este teniendo en cuenta con la incorporación de SuperSonic y Las Vegas los Wolves tendrían que cambiarse al este sí probablemente sean los Wolves los que se pasen al este y estarían muy bien estarían seguramente mejor incluso que en el oeste muy probablemente estarían hasta mejor que en el oeste sí les iría igual de bien o mejor seguramente que mejor estarían segundos probablemente en el este a día de hoy pero con comodidad y quizás tendrían hasta mejor récord porque seguramente tendrían un calendario un poquito más fácil hay que ver cuando pase esto hay que ver cómo está el este también porque a veces esto es un sub y bajo o sea capaz que el este dentro de unos dentro de un par de años está mejor que el oeste quién sabe muchos equipos buenos muy jóvenes así que habrá que ver qué sucede pero sí les iría muy bien seguro también probablemente un pelín mejor todavía Elías me dice buenas tardes saludos desde Puerto Plata República Dominicana bueno saludos Elías muchas gracias por el saludo te mando un abrazo grande Puerto Plata es no Puerto Plata es Howard es de Puerto Plata o no no me acuerdo quién es qué jugador es de Puerto Plata de República Dominicana Horford es Horford es no o no Horford de dónde es no me acuerdo no me acuerdo pero siempre me comentan creo que Horford es de Puerto Plata y si no es Horford no sé quién será la verdad pero hay algún jugador que es importante y es de por allí precioso lugar he visto fotos y precioso lugar la verdad así que bueno saludo amigo saludo para ti Kevin me dice Maxi cómo andas el otro día en Twitter le dio un post sobre una comparación entre Tatum y Kawai donde decía que antes de título jugador más bidireccional que es top defensivo y ofensivo en ambos costados de la cancha hace todo bien era de Kawai y ahora podría ser de Tatum qué opinas al respecto para mí es bastante acertado bueno puede ser puede ser sí ese jugador sí las características de Tatum son similares a las de Kawai en cierto sentido creo que Kawai es mejor defensor igual creo que Kawai ha sido mejor defensor que Tatum todavía y en ataque yo qué sé Kawai es más clutch Kawai es impresionante tendría tendría que ganar algo Tatum como para poder hacer esa comparación de lo contrario yo creo que esa comparación ese mote digamos de ser el jugador más bidireccional lo sigue teniendo Kawai o sea todavía lo sigue teniendo Kawai todavía yo si tengo la última pelota de partido para definir algo y tengo a creo que tengo a Kawai y no elijo a nadie antes que a Kawai literal o sea Tatum evidentemente que no pero al resto tampoco prácticamente que a nadie elijo por encima de Kawai si tengo la última pelota de partido un partido de playoff para ganar Kawai o sea se la doy a Kawai sí o sí entonces Tatum todavía tiene que remar mucho para eso y defensivamente y la verdad que no sé evidentemente que Kawai está más viejo y que ha tenido muchas lesiones pero yo creo que lo sigo eligiendo a Kawai incluso todavía las características de Tatum sí que van por ese camino evidentemente y capaz que se pueda convertir en eso pero todavía creo que no todavía creo que no veremos hay que ver qué hace Tatum en los playoff serán muy interesantes realmente serán muy interesantes ver qué hacen en los próximos playoff a ver si ahí sí se puede quedar con ese con ese lugar porque todavía qué sé yo en temporada regular está muy bien pero sabemos que Kawai además cuando más explota es cuando importa digamos evidentemente y los fanáticos de Boston obviamente lo que quieren es que Tatum lo haga bien en playoff en temporada regular bueno está muy bien pero lo que importa es en playoff evidentemente a ver si puede dar ese pasito esta temporada también Shihima de Virgo dice Maxi Wok 5 bloqueos que impactaron no sé a qué se refiere el amigo tampoco algo de Wemby de Wemba no lo sé perdón pero no sé a qué se refiere por aquí el amigo Alexander me dice Maxi hablar un poco de Juntemure que Atlanta tiene récord 9-7 desde que se lesionó Yang y con juegos fuera de serie además lesión de Johnson en ese tramo son mejor equipos sin Yang y los números dicen eso o aparenta Sar sí la verdad es que aparenta un poco Sar sí es real es real sí la verdad que puede parecer un poco ventajista o lo que sea pero realmente Atlanta ha funcionado bien sin Trae Yang también y de hecho un poco mejor incluso porque con Trae Yang tiene récord negativo y sin él tiene récord positivo que se dice pronto pero no es poca cosa y sí de Juntemure ha jugado muy bien la verdad yo lo he dicho muchas veces yo creo que Atlanta al que tiene que traspasar no es a de Juntemure Atlanta siempre ha estado últimamente buscando alternativas y queriendo traspasar a de Juntemure en este caso para mí no es de Juntemure para mí tienen que traspasar a Trae Yang primero porque te van a dar mucho más cosas mucho más cosas y segundo porque bueno en eso que comentábamos de ganar con bases pequeños y que no defienden mucho y es complicado la verdad es complicado ganar Trae Yang es un jugador complicado la verdad tenés que armar un equipo especialmente bueno como alrededor de Trae Yang como para que Trae Yang funcione y con características muy concretas y no sé si es tan bueno Trae Yang como para armar todo eso alrededor no lo tengo tan claro es buen jugador Trae Yang a mí me gusta me parece un jugador que es top 20 probablemente de la NBA quizás top 15 pero no sé si no sé si es como para para mover tanto y para hacer tanta cosa capaz que te va mejor con algún equipo un poquito más sólido y si hay una estrella tan fuerte y capaz que yo que sé jugando de otra manera podría llegar a ser entonces yo creo que Atlanta debería plantearse seriamente el traspaso de Trae Yang obtener muchos jugadores de Rolly y picks muy buenos picks y ahí ir a buscar capaz que algo más con esos picks o lo que sea esa sería la opción esa sería la opción y quedarte con con The John que estás jugando bien y tratar de no sé cambias a Capel alguna cosita más y te traes jugadores importantes y con Johnson que está jugando increíble y con alguna cosita más ahí buscar algún escolta distinto no sé buscar algún escolta que pueda meter buenos números y buenos puntos digamos los puntos que se te van contra Yang bueno no sé buscar alguna alternativa por allí en el mercado no sé un Tyler Heer una cosa por el estilo como para tener anotación no sé algo así y capaz que te va un poco mejor capaz que te va un poquito mejor no lo sé pero evidentemente que este equipo no funciona del todo y el año que viene bueno si traspasan a The John se va a desarmar y lo bueno que están haciendo los Hawks ahora mismo es como que se va entonces es como que no sé Atlanta está en una situación muy complicada sinceramente Atlanta está en una situación muy complicada no sé qué harán no sé qué piensan creo que no lo van a traspasar a Traian se lo van a quedar probablemente el que termine saliendo es The John pero pero está en una situación complicada Atlanta a día de hoy habrá que ver qué hacen finalmente pero no está fácil tienen decisiones fuertes por tomar Marco me hizo la maxi y escribió este comentario para decir que el nivel de juego de arbitraje por la pelea en los puestos debe ser este tramo de temporada más disfrutable de la NBA desde hace mucho tiempo por cierto ¿crees que los Pelicans mejorarían y rodarían mejor a Zion con The John como base y Murphy como aleado titular por CJ e Ingram? ¿cómo sería el traspaso? no lo entiendo no creo que sería mejor no creo que sería mejor Ingram es mejor jugador que Murphy Ingram es mejor jugador que The John y CJ no sé si es mejor jugador que The John pero no sé si andan muy lejos tampoco no no creo que empeorarían empeorarían bastante pero si podrían jugar juntos The John y CJ podrían tranquilamente jugar juntos igual aunque Herbert Jones está muy bien también no sé yo no tocaría mucho eso la verdad si fuera los Pelicans no es ese el problema de los Pelicans la verdad no va por ahí la cuestión Pelicans lo que necesita más que nada es un pivot es algún pivot que sea un poco mejor que balance una esa es la situación básicamente pero no 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 tocaría no tocaría a Ingram no tocaría o sea no de ninguna manera y a CJ tampoco la verdad es que tampoco entonces además a The John no es un jugador que tire muy bien de tres puntos esta temporada está tirando un poquito mejor pero en general digamos no es un jugador que dé muchas certezas entonces prefiero a CJ creo para este equipo de Pelicans creo que lo prefiero a CJ incluso por sobre encima de The John para estos Pelicans The John es mejor jugador pero para estos Pelicans creo que CJ encaja un poco más me da la sensación pero qué sé yo no sé pero no esto no lo entiendo igualmente como traspaso pero no la verdad que no no lo haría no es eso lo que yo pienso que deberían hacer los Pelicans Miguel me dice hola Maxi me dice un fuerte abrazo están a ser el All-Star USA contra el mundo Estados Unidos contra el mundo es decir lo mejor es jugar Estados Unidos contra lo mejor es jugar el resto del mundo pero si no hay defensa que se juegue como si fuera una final seguirá siendo aburrido sí totalmente no hay chance o sea se puede jugar en el formato que ustedes quieran pero si los equipos no defienden no va a pasar nada o sea va a seguir siendo horrible el partido por mucho formato que le den que se juegue tal contra cual no sé va a seguir siendo muy aburrido el partido no hay chance lo que tienen que hacer es defender mejor y punto el resto es todo igual el resto da todo lo mismo es la situación es la realidad sí o sea es como que lo quieren salvar de alguna manera puede servir un poquito porque quizás qué sé yo a la gente le haga ilusión y bueno capaz que el rating sube un poquito porque la gente dice bueno Estados Unidos contra el mundo qué buen partido pero después va a empezar el partido y va a ser un horror de vueltas y los jugadores no defienden es la realidad Baltasar me dice Maxi después de la elección de Ingram veo a los Pelicans cayendo al Play no sé vos qué pensás saludos a Argentina saludos amigo no no creo no creo que caigan a Play este comentario es de un día o sea es de ayer yo no creo que caigan están muy arriba de los que vienen atrás y la verdad que no le tengo nada de fe a ninguno de los que vienen atrás además no le tengo fe ni a Sacramento ni a Phoenix como para que vayan a ganar muchos más partidos que Pelicans tendría que ganar quedan 8 o 9 partidos bueno tendría que ganar 2 partidos más que Pelicans y es mucho no les tengo fe como para hacerlo y después Lakers y Warriors están muy lejos entonces tendría sería un milagro casi prácticamente que pase eso para mí Pelicans va a quedar sexto en el peor de los casos y capaz que queda quinto o algo así pero no no lo veo cayendo a Play va a quedar quinto sexto seguro Pelicans yo al menos me parecería muy raro puede pasar matemáticamente es posible pero es muy muy poco probable pero muy poco probable que Pelicans caiga del sexto lugar me parece casi imposible a decir verdad pero bueno veremos cosas más raras se han visto así que capaz que terminan cayendo pero la verdad que igual yo creo que se van a mantener medio bien el equipo igualmente es bueno así que creo que van a ganar algunos partidos y con eso se van a medio mantener por lo menos en el sexto lugar SuperNewton me dice República Dominicana con Duarte que me lo dejen por ahí en los comentarios que algún algún dominicano debe saber seguro segurísimo de dónde son Ander me dice gracias a ti por tu buen contenido también República Dominicana otro más muchas gracias amigos muchas gracias muchas gracias a todos obviamente los que escriben y mucha gente de República Dominicana que escribe habitualmente también muchas gracias muchas gracias por supuesto Renan me dice buenas Maxi de México en este caso tomando en cuenta que con seguridad Denver Nugget sea finalista me dice por allí que interior consideras que sería mejor lo marcaría y tenga impacto en la disminución de sus números y rendimiento a ver la verdad el mejor defensor que defiende habitualmente va a dar redundancia a Jokic suele ser Gobert suele ser Gobert Gobert lo complica un poco Envidio suele defender bastante bien también alguno de ellos dos creo yo después el resto no sé qué podrán tener para defenderlo tendrán que hacer alguna especie de de sistema en conjunto para defenderlo no no sé no sé yo quién podrá defenderlo a Jokic si me pongo a pensar en el este yo qué sé bueno entre ya Retal y Mobley quizás lo puedan llegar a complicar no creo pero bueno capaz que un poco Milwaukee creo que no tiene a nadie para complicarlo Boston la verdad que tendrían también que hacer una especie de pueden complicarlo entre Porzingis con un poquito de ayuda pero complicado también la verdad no sé quién podrá defender a Jokic en este caso va a ser difícil evidentemente que va a ser difícil el año pasado Jokic hizo lo que quiso con Anthony Davis y con Adebayo estamos hablando de dos de los mejores defensores en materia de pivot de la NBA o sea si uno hace un top 5 de mejores pivot defensivos de la NBA seguro que Anthony Davis entra ahí y seguro que Adebayo entra ahí también y quizás no solo un top 5 quizás capaz que un top 3 y capaz que entrar los dos también probablemente probablemente el 1 seguramente sea Gobert pero no sé capaz que el 2 es Anthony Davis y el 3 es Adebayo o algo así y los hizo lo que quiso a los dos es demasiado bueno Jokic es demasiado demasiado bueno así que no sé veremos qué pasa Zully me dice me agrada la idea de que vayas a las finales me dice por allí haz una meta con los de Twitch yo también pongo unos dólares pero un blog nos debe me dice por allí a ver no está mal no es una mala idea evidentemente podría haber sido una opción no es algo que me haga mucha ilusión especialmente igual debo confesar no es algo que diga guau qué ganas de ir no la verdad que no pero bueno yo qué sé si la gente me donara iría ponele pero va a ser imposible este año porque les comento voy a ser padre en unos meses supuestamente el mes de agosto pero bueno sabemos que se puede adelantar y tampoco me quiero ir evidentemente en ese momento que mi novio va a estar como siete meses y pico en ese momento entonces este año no o sea imposible este año totalmente imposible el año pasado podía haber sido ponele pero este año totalmente imposible la verdad irme a ningún lado así que bueno qué sé yo si me quieren donar donenme pero para pañales en este caso no para no para viajar a ningún lado porque este año no este año totalmente imposible así que disculpas pero bueno se quedarán con las ganas del blog de la final SNBA lo lamento pero no va a poder ser reitero no es mala idea no es mala idea pero pero no este año lamentablemente no va a poder ser en este caso Pogo DC me dice estoy ilusionado con que Indiana llegue a final de conferencia motivo veo que Indiana se interesa en Halliburton en su mejor momento es competitivo y confío que Halliburton haga playoff mejorando no veo loco que pueda ganarle en New York y si después toca a Milwaukee que tampoco los veo invencibles pregunta estoy tan errado o la cabeza de hincha me hace ver eso saludos y buen canal dice por allí no 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 es tan loco no es tan loco pensar eso no 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 es tan descabellado puede ser sí Indiana es un equipo que le pone muchas ganas y es cierto lo que es cierto lo que decís es verdad sin Halliburton o incluso con Halliburton porque desde que ha vuelto Halliburton tampoco ha jugado muy bien con Halliburton más o menos el equipo es más o menos competitivo sí y sí o sea si Halliburton está muy bien no es tan loco pensar en ganarle a los Knicks o a Milwaukee no es tan loco a mí me sorprendería más por ahí que le ganen a Boston una serie a 7 si ya sería un poquito sorprendente para mí pero que le ganen a a Knicks o a Milwaukee o a Cleave o algo así no me parece tan descabellado no la verdad es que no no me parece tan loco así que veremos qué sucede pero necesitan más de Halliburton que últimamente ha estado medio flojo e involucrar un poquito más a Siakam también ya que están pero pero sí no me parece loco para nada ya lo han demostrado en el In Season Tournament que partidos importantes se le dan bien así que sí me parece que puede ser una opción bastante bastante interesante podría llegar a darse buenas de nuevo Maxi aquí van dos preguntas ¿ves a Warriors y Lakers no entrando en playoff? es decir eliminados en play-in la segunda es ¿cuál sería la mejor primera ronda que se podría ver? o que te gustaría ver en el momento que lees este comentario para mí un Pelicans Clippers está muy igualado gran serie o Sixers con Embiid contra Milwaukee otro pedazo de serie ¿qué tal un finish contra Denver u Oklahoma? increíble también saludos desde Grecia a ver ¿ves a Warriors y Lakers no entrando en playoff? ¿eliminados los dos en play-in? no no creo que pase creo que alguno de los dos va a entrar pero no me sorprendería tampoco si los dos quedaran afuera o sea es algo bien probable de hecho ahora mismo uno va a noveno y el otro va a décimo por lo que es bien probable evidentemente si la temporada terminara hoy y no existiera el play-in quedarían afuera los dos así que evidentemente podría ser algo que pueda llegar a pasar la verdad es que es que habrá que ver habrá que ver qué sucede pero no me parece loco para nada también es cierto que me parece poco probable porque yo creo que la NBA va a intentar que alguno de los dos esté y si puede meter a los dos mejor no quiero ponerme paranoico digamos ni empezar a lucubrar con cuestiones pero a la NBA no le sirve mucho que queden los dos afuera del play-off entonces a partir de eso no sé hay que seguir bien de cerca a esos arbitrajes ahí en el play-in porque pueden ser interesantes pueden ser interesantes yo creo que la NBA va a intentar de que estén los dos si es posible pero bueno no sé si uno queda 9 y el otro 10 uno de los dos va a quedar afuera seguro y el otro bueno se enfrentará quizás uno a Phoenix entonces va a ser complicado porque está claro que de entre Warriors Lakers y Phoenix uno por lo menos va a quedar afuera entonces a partir de esto puede pasar cualquier cosa la verdad que puede pasar cualquier cosa la segunda vez ¿cuál sería la mejor primera ronda que se podría ver o te gustaría al momento que es este comentario? y ahí me gustaría ahí me gustaría ver un Dallas contra Clippers estaría bien Mavs contra Clippers es una linda serie la verdad sería una muy linda serie muy parejita de dos equipos muy buenos creo yo sería una muy buena serie y en el este hay muchas porque en el este si vuelve Embiid si Embiid y juegan contra Milwaukee sería una gran serie la verdad y Miami si Miami queda séptimo octavo ya sea que Miami juegue contra Boston o también Milwaukee sería una buena serie también estoy seguro entonces a partir de eso la verdad es que cualquier serie de esas va a estar muy buena creo que va a estar muy buena y en el oeste un poco lo mismo la verdad porque por más que Lakers o Warriors sean equipos medio flojos si van a jugar series contra equipos los que queden arriba y va a estar buena la serie también va a estar muy buena igual incluso contra Denver lo que sea van a estar buenas las series también así que yo creo que en cualquiera de estos casos las series van a estar muy bien van a estar muy bien Axalki me dice hola Max es un crack sorpresidente de cambio de título es decisión muchas gracias a veces no sé por escribir rápido no me di cuenta y se ve que puse una no me acuerdo pero se ve que va a haber puesto capaz que invertí la C y la S no sé y no me di cuenta pero sí se ve que lo hice el domingo pasado así que muchas gracias por los que me corrigen los errores ortográficos es importante los que me corrigen los errores en los títulos por favor si alguno ve algún error en un título o algo por el estilo no tengan vergüenza porque a veces pongo cualquier cosa o a veces se me va una letra de más y pongo no sé en este caso decisión y se me va una O de más y pongo decisión con dos O o deseosión o cualquier cosa porque escribo y no me di cuenta por favor háganmelo saber no tengan vergüenza o sea yo al contrario se los agradezco los que me dicen este tipo de cuestiones así que que bueno muchas gracias por por el comentario evidentemente Pablo me dice hola Maxi dos preguntas David Sabonis Adebayo hoy día como los ordenas de mejor a peor y dos que fit estrella entrenador te gustaría ver David Sabonis Adebayo como los ordenas de mejor a peor y creo que a ver David sigue siendo creo yo el mejor seguido bien de cerquita por Sabonis no seguido yo entre Sabonis y Adebayo me quedo con con Adebayo la verdad está siendo una temporada increíble Sabonis si me dijeras de candidatos al MVP probablemente Sabonis es el primero de estos tres si tuviera que votar para el MVP Sabonis creo que está en el top 10 en la carrera probablemente por el MVP y Davis y Adebayo no pero creo que es el peor de los tres igualmente entonces a partir de esto creo que les ordenaría Davis Adebayo Sabonis dicho esto es muy parejo es muy parejo muy 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 parejo creo que Davis Sabonis y Adebayo son tres jugadores que están muy ahí están todos si uno los ordena en un top Davis probablemente debe estar cerca del lugar 14, 15 por ahí Adebayo seguramente sea el 17, 18 y Sabonis sea el 19, 20 o sea están bien parejitos todos creo yo que están todos ahí en el top entre el 15 y 20 están los tres probablemente es muy parejo pero creo que Davis sigue siendo el mejor y Adebayo siguiéndolo de cerca y después probablemente Sabonis es que Sabonis la defensa lo mata esa es la cuestión Sabonis es un defensor flojo entonces ahí le cuesta un poquito más pero es parejo la verdad que es parejo y es bastante discutible ¿qué fit estrella entrenador te gustaría ver? bueno me gustaría ver y no sé a ver ¿quién tiene un mal entrenador? Luka me gustaría ver a Luka Doncic pongamos por caso con Spolstra a ver qué hacen no estaría mal sería 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 me gustaría a mí me gusta a Traian en San Antonio quiero ver a Traian con Popovich a ver qué hace a ver qué pasa ahí entre ellos sería interesante también sería interesante también pero sí por ahí por ahí andaría seguramente a ver cómo cómo le sacan jugo a esos jugadores Ronnie me dice llegué tarde saludos Max ¿a quién le das el balón si ambos están en el mismo equipo y solo debe darle el balón a uno para que lance el lanzamiento ganador Steph Lillard o Fox si la puntuación está 108-106 el equipo contrario arriba a Steph a Steph evidentemente Steph es el mejor jugador de los tres y en el Clutch esta temporada además ha estado muy bien así que evidentemente que a Steph en este caso de estos tres capaz que el año pasado tuviera dicho a Fox porque Fox obviamente que lo ha hecho el año pasado lo hizo increíble el año pasado Fox fue el jugador Clutch del año y lo venía haciendo fantásticamente bien pero esta temporada y viendo pergaminos historial todo a Steph sin duda alguna a Steph básicamente debería ganar el jugador Clutch del año aunque capaz que ahora dicen que lo puede llegar a ganar de Rosen pero yo se lo daría a Steph y la verdad que tiene muchos tiros muy buenos así que en este caso a Steph sin duda alguna alguno más sí que Lillard probablemente también Lillard obviamente ha tenido tiros interesantes pero para mí Steph es es Steph digamos y no no se lo daría a otro Janiel me dice el único aparte de Carrie de la estatura que ganó un campeonato fue Isaiah Thomas me dice Janiel ahora entiendo lo que me decía el comentario anterior ahora entiendo lo que me decía el comentario anterior no me acuerdo bien donde estaba pero ahora entiendo ahora entiendo lo que decía ahora venía por ese lado la cuestión venía por ese lado ahora entendí ahora entendí perfecto y acá Pablo me dice lo mismo ganó Isaiah Thomas con los pistons entiendo yo dije que bueno no lo dije yo lo dijo Becky que hace unas semanas que es muy difícil ganar NBA a día de hoy si tu base es un base bajito a ver para empezar sí que es cierto que es que los pistons ganaron hace 35 años tampoco tampoco es algo tampoco es algo que se puede tomar como mucha referencia vamos algo que pasó hace 35 años el básquet cambió muchísimo dicho esto al mismo tiempo Isaiah Thomas es un base bajito pero es un base bajito que probablemente sea el mejor base defensivo de la historia de la NBA si no lo es anda ahí seguramente está en un top 5 seguro porque lo que defendía Isaiah Thomas era una barbaridad entonces y lo líder que era todo era un disparate entonces no sé si entra en esa categoría de lo que hablábamos ¿no? porque yo cuando cuando digo base bajito me refiero al típico base ese que mete un montón de puntos pero que es bajito además y que no defiende nada y que le cuesta un montón Isaiah Thomas no era ese prototipo jugador yo a los que me refiero que probablemente no ganen nada haciendo primeras espadas haciendo ese prototipo jugador son otro prototipo jugador me refiero al prototipo de Alan Iverson de Westbrook de Jamoran que bueno también que a los playoffs le cuesta un poco a ese tipo de jugador no Isaiah Thomas es totalmente diferente Isaiah Thomas es total totalmente diferente Isaiah Thomas es un crack o sea de los jugadores más infravalorados de la historia de la NBA seguramente pero no entra en esta categoría de bases bajitos que no defienden no Isaiah Thomas no entra por allí era bajito nomás pero era un jugador súper completo súper 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 completo de Isaiah Thomas así que no era por ahí digamos la cuestión no iba por ahí la cuestión en este caso pero bueno sí que era bajito y que ganó pero no sé si esos Pistons a día de hoy ganarían en la NBA reitero pasaron 35 años no sé si esos Pistons a día de hoy con esas características de jugadores ganarían en la NBA de hoy día creo que les faltaría mucha versatilidad a aquel equipo no sé les costaría un montón en playoffs les costaría un montón vas a enfrentar a un equipo que te mata triples y le costaría un montón creo yo pero bueno no sé ya son eso de lucubraciones pero reitero Isaiah Thomas era distinto no me refiero a ese prototipo de jugador cuando hablo de Isaiah de que los bases no pueden o sea no iba por Isaiah Thomas el comentario evidentemente evidentemente que no así que bueno ese pequeño asterisco me dice Alexander los que más te ven son los dominicanos y el segundo los dominicanos de Estados Unidos pues hay un montón ¿no? seguramente muchos de los que me ven que me figura como Estados Unidos seguramente muchos sean dominicanos o latinos en general ¿no? de Puerto Rico seguramente habrá muchos venezolanos seguramente habrá muchos seguramente habrá ya muchos de latinos también en Estados Unidos y cuando me aparece Estados Unidos digamos como lugar geográfico no será gente estadounidense evidentemente o algunos quizás sí pero muchos de ellos seguramente que no así que bueno hasta aquí el video de comentarios de el día de hoy si les gustó como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos